¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡Defendemos! ¡Nosotros no queremos derrames petroleros! Tuvo lugar la marcha por la defensa del agua liderada por ambientalistas y estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. Pues visibilizar a la población barranqueña y para dejar manifiesto la preocupación que existe en la población del Magdalena Medio a esta situación del desastre ambiental ocurrida por el Pozo Lissama 158 y para decirle también no al fracking en este territorio. También participaron de esta marcha distintas organizaciones sindicales. Nosotros como organización sindical compartimos la preocupación de toda la ciudadanía del Magdalena Medio con respecto del derrame petrolero que ya lleva un mes sin control y produciendo daños gravísimos y en general estamos preocupados por la situación del agua y del ambiente acá en la región porque vemos amenazado ese recurso tan vital. Uno de los principales reclamos fue contra Ecopetrol por la emergencia ambiental en la Lissama. Hoy marchamos para defender el agua, eso que llega a las casas, eso que nos pertenece a todo, eso que estamos contaminando. Miremos la problemática que pasó en la Lissama. Ese caño murió, ese caño no lo van a resucitar ni en cinco años ni en seis años. Es una problemática de todos. La marcha partió del Parque Camilo Torres y terminó en el malecón del Cristo Petrolero.